El reino de los espejos es mundo mágico en el que se puede entrar y salir. Los espejos generan brillo y resplandor en el cuerpo de un demonio que danza y a la vez permite que los espectadores puedan verse reflejados. Pues el hombre se observa a sí mismo en un ángel caído. ¡Suscríbete al canal!